Seguimos con los incendios, porque en Madrid también se mira con muchísima precaución a su sierra oeste. Continúa activo el incendio de Robledo de Chabela, aunque ya está estabilizado. Ha quemado en torno a un millar de hectáreas y ningún núcleo residencial está amenazado en estos momentos. Pero eso sí, unas 300 personas han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Blanca Delgado. Sí, unas 300 personas que fueron desalojadas, pero que ya han vuelto a sus casas, porque se descarta que exista peligro para la población. De hecho, se considera que el incendio está perimetrado y estabilizado en un 95%. Solo preocupa una pequeña parte en la que trabajan a estas horas incesantemente medios terrestres y aéreos. Se calcula que son entre 900 y 1.100 hectáreas de bosque bajo calcinados que han afectado principalmente al término de Robledo de Chabela. La tarde de ayer y la noche fueron muy difíciles por el viento. Hoy, sin embargo, acompaña, apenas hay, y eso hace esperar buenas noticias en las próximas horas. Todos los factores nos indican que a lo largo del día podría estar perfectamente controlado. El municipio que ha sido más afectado es Robledo de Chabela, en un 80% aproximadamente, y ya se tiene más o menos valoración de la superficie quemada, que estaría entre las 900 y las 1.100 hectáreas.